Como sé que muchos de ustedes, incluyéndome, aprendemos mejor viendo. En mi caso, muchas veces no me importa para nada si alguien explica o no explica una técnica de dibujo. Con solo verla, analizarla y luego ejecutarla, ya solo me quedaría practicarla hasta dominarla. Y sé que muchos de ustedes también son así y quizás no lo sabían, pero es una ventaja increíble y si no sabías si tienes esa capacidad con estos videos en tiempo real, lo vas a descubrir. Soy consciente de que hay un grupo de personas que descubrieron mi canal por este video. Por lo tanto, no han visto el video completo de este dibujo. Te lo voy a dejar acá arriba en una de las tarjetas y acá abajo en el comentario fijado. Para que luego de ver este video, vayas a ver ese. El próximo viernes subiré la parte en tiempo real de la nariz. Así que si te interesan estos videos y sobre todo te ayudan a entender cómo utilizar el bolígrafo, te espero el próximo viernes. Otra cosa, estos videos no serán explicados, no los voy a comentar, pero si tú quieres aprender cómo utilizar el bolígrafo, el lunes voy a subir un video dando consejos para que puedas dominarlo fácilmente. Creo que ya no me queda nada más por informarles, así que disfruten de este video, comentenme si les ayuda y nos vemos mañana con otro video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Si quieres ver el video completo de este dibujo te lo dejaré en el primer comentario o acá arriba en una de las tarjetas. Observa también las tarjetas finales donde aparecerá algún otro video mío que probablemente te llame la atención. Nos vemos próximamente en el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias.